Hablamos con María Rosalba Flores, madre de familia y quien vive en el sector del recreo y que todos los días le toca este trajín de llevar sus hijos a estudiar porque no existe transporte escolar y que a veces le toca llegar al colegio y ayudar a hacerle aseo al salón para que su hijo estudie en algo limpio y que lo que más le preocupa son los baños que lamentablemente los encuentran sucios y les toca a los padres de familia llegar y ayudar a hacer aseo en las instituciones educativas. Nos encontramos acá en el colegio solicitando al secretario de educación que nos resuelva esta situación. Ayer estuvimos con él en una reunión en la gobernación y no se llegó a ningún acuerdo. De verdad que esto nos preocupa como papitos, como representantes de nuestros hijos, que a nuestros hijos no se les está cumpliendo la garantía del derecho al niño. O sea, la institución está totalmente sucia porque no tenemos aseadora. Venimos pagando esas aseadoras. Cuando a esas aseadoras se les paga nada más 500 mil pesitos mensuales, ni un sueldo mínimo. Ellas vienen haciendo esta labor por durante meses, sin pagarle, esperando que le pague en algún momento. Entonces, de verdad que no podemos seguir más en esta situación. Nosotros como padres representantes de nuestros hijos no tenemos ese recurso para estar sacando 10 mil, 15 mil o 5 mil pesos para poderle pagar a la aseadora. Porque es un compromiso de gobierno. El derecho a nuestros hijos a tener escolaridad. De verdad que esto se nos sale de las manos a nosotros y queremos que nos solucionen esta situación. En esa reunión que tuvieron con el secretario de Educación, ¿qué les manifestó el secretario? ¿Cuáles fueron los puntos para las soluciones? No, que se va a aprobar un recurso, pero para octubre. Que aproximadamente son 60 días, pero hábiles. Entonces ya serían 70 días. Que es que se va a aprobar ese recurso para las aseadoras. No tenemos transporte escolar, le planteamos a él eso también. Le planteamos toda la problemática del colegio porque no es solamente aseadora, no es solamente transporte. Aquí también hacen falta más educadores. Hace falta estructuras. Hay que arreglar muchas cosas que en el colegio de verdad están deterioradas. Entonces, si no bajan el recurso suficiente, no se puede hacer nada. No bajan nada de recursos. Entonces, ¿para qué aprobar este año? Cuando ya aprueben, ya no tenemos solución. O sea, ya los niños van dándole las vacaciones. Ya no se va a poder hacer nada. Entonces, pero sí solicitamos que nos resuelvan, aunque sea estos tres meses que quedan, cuatro meses de escolaridad, que nos resuelvan esta situación. Hablamos, se tocó el tema que hasta de cerrar la institución. Que los niños empezaran para enero. ¿Cómo le vamos a quitar el derecho, como le decía yo a ellos? ¿Qué van a perder nuestros hijos cuando tuvimos dos años de pandemia, cuando nuestros niños duraron dos años sin ver clase? Y vamos a seguir en esta situación. Esto nos preocupa. Por lo menos hay niños, en este colegio hay muchos niños que son del recreo. Yo vivo dentro del recreo. Créanme que es difícil salir de al final del recreo, con este invierno, con agua, lloviendo, charcándose. Los niños los tenemos que sacar descalzos, caminando a la carretera y lavarle los pies con agua. Colocarle las mediecitas y los zapaticos y arriba con esos muchachos. Esos muchachos se cansan. El recreo no está aquí en la vuelta de la esquina, no es una cuadra ni dos cuadras. Es lejos. Ya esos niños llegan aquí cansados en la mañana, ya llegan agotados. No quieren entrar a estudiar porque se sienten agotados. Y a mediodía nos toca, si no es lluvia, es sol. Otra vez para la casa llegamos cansados. Los papás y los hijos llegamos estresados. ¿Y el transporte escolar al municipio o a la gobernación? ¿A quién le corresponde? Bueno, supuestamente tengo entendido que eso le toca a la alcaldía. Que eso es por la alcaldía. Ayer hablábamos con el secretario que nos colocaron a hablar que nos atendiera el alcalde. Porque alguien tiene que atendernos. Exigimos alcalde y gobernador. Tenemos una reunión, supuestamente para el día jueves, en la mañana, con el secretario de Educación. Vamos a ver qué vamos a resolver. Es lo que nos dio fe que resolviéramos con dos jaciadores que hay en la sede de la alcaldía. Que para que ellos se esforzaran más a venir a limpiar y no hay un pago extra tampoco, sino que le recompensaban con tiempo después. O sea, eso no tiene lógica. ¿Cómo vamos a reventar unos papitos de esos que están trabajando a venir a limpiar tres sedes? Porque es José María Córdoba, Camilo Torre y Santa Fe. Son los tres colegios que están más perjudicados. Los otros tienen perjudicaciones, pero estos son los más graves. Entonces, de verdad no tenemos solución. De verdad que necesitamos que nos den solución porque no podemos más. Bueno, ahí está María Rosalba Flores, madre de familia de estudiantes que están en la institución educativa del Córdoba, en la capital de Arauca, hablando sobre este tema de la falta de transporte escolar y también de la falta de servicios generales para que realicen el respectivo aseo. Gracias.